... ...las lluvias intensas se cebaron con las localidades toledanas de Madridejos y Consuegra... ...especialmente con esta última... ...así iba el río Amarguillo... ...el Amarguillo navegable... ...meses sin tener ni una gota de agua y ayer, en 35 minutos... ...cayeron 80 litros por metro cuadrado... ...produciendo esta situación. Yo hacía, hacía años, hacía años. Tras esta situación anómala... ...se ha abierto una oficina de reclamaciones... ...para intentar facilitar a los vecinos... ...cuantificar los daños ocasionados... ...por las fuertes lluvias ante sus seguros. Hoy martes, las tareas se centran... ...en retirar los elementos más contundentes de las calles... ...como bancos, contenedores o piedras de grandes dimensiones. También se va a ayudar a los vecinos... ...cuyos sótanos y garajes se inundaron. El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza el personal... ...con el que está acometiendo hasta 86 actuaciones... ...en infraestructuras sociales. Se ha autorizado la primera prórroga del Plan Temporal de Empleo... ...para 12 personas funcionarias interinas... ...en distintas especialidades... ...como es el derecho, la arquitectura... ...la arquitectura técnica... ...y la ingeniería industrial... ...para la gestión y diseño de proyectos... ...de fondos europeos... ...esencialmente de fondos MRR... ...del mecanismo de recuperación... ...y resiliencia que nos está sirviendo... ...para mejorar las infraestructuras... ...y ampliarlas en algunos casos también... ...de la red de servicios de atención... ...a personas mayores... ...a personas con discapacidad... ...y también a menores. Se trata de reformas integrales en algunos casos... ...de construcción de infraestructuras nuevas en otros... ...de ampliaciones como les he dicho... ...en definitiva de tener una mejor atención... ...cuando acabemos con la mejora de las infraestructuras... ...y también de tener más plazas. De las 86 actuaciones acometidas... ...34 están finalizadas... ...22 en ejecución... ...6 en fase de licitación... ...y 24 en la fase de redacción del proyecto. En conjunto el estado de situación en este momento... ...es que de esos 86 proyectos... ...ya hemos actuado completamente en 34... ...34 actuaciones se han finalizado... ...29 estamos ahora mismo en plena ejecución de las obras... ...6 en fase de licitación... ...y 24 que son la minoría... ...en fase de redacción de proyecto. Por tanto, estos 86 proyectos son muy contundentes... ...a la hora de mejorar la calidad de vida... ...de todas estas personas. A todos estos proyectos hay que añadir varias convocatorias... ...para ayudar a los ayuntamientos... ...a mejorar la accesibilidad física y digital... ...en los equipamientos de su titularidad. En la primera de esas convocatorias... ...para mejorar, como digo, la accesibilidad física... ...y también el equipamiento que pueda servir... ...para esa accesibilidad digital... ...ya hemos intervenido con la primera convocatoria... ...en prácticamente 300 ayuntamientos... ...exactamente en 292 ayuntamientos. Además, se han convocado las ayudas... ...para la promoción de los fines y valores... ...en el Instituto de la Mujer por 626.000 euros. Estas ayudas se dirigen a entidades que promueven actividades... ...relacionadas con la consecución de la igualdad real... ...y efectiva de mujeres y hombres... ...en la vida política, económica, cultural y social de Castilla-La Mancha. Nos preocupan muchísimo las agresiones sexuales... ...y queremos apoyarnos en las entidades sin fin de lucro... ...también para que nos ayuden a prevenirlas... ...y a sensibilizar contra ellas. Áreas temáticas prioritarias también son... ...el diseño de materiales que permanezcan en el tiempo... ...para trabajar en pro de la igualdad de género... ...en contra de la violencia machista... ...y también para trabajar de manera transversal... ...desde la perspectiva de género en otras áreas... ...que no sean específicas de igualdad... ...pero que sí se pueda trabajar transversalmente la igualdad. Por último, se ha aprobado en este Consejo de Gobierno... ...7,7 millones para la gestión integral... ...de los centros de atención a personas con discapacidad... ...de San Clemente, Tarancón y Junquera de Henares. Que merecen muchísimo la pena... ...para personas en situación de una vulnerabilidad muy muy grande... ...que si no estuvieran atendidas por lo que suponemos todos... ...al final el Gobierno regional, la Administración autonómica... ...se trata de representar lo que es la ciudadanía de Castilla-La Mancha... ...y si no atendiéramos de esta manera tan solidaria a estas personas... ...pues posiblemente no podrían llevar una vida medianamente en condiciones... ...así que son políticas que merecen muchísimo la pena. Las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán el próximo 22 de junio... ...la sesión constitutiva de la decimoprimera legislatura... ...donde se elegirá al nuevo presidente del Parlamento Autonómico. La Cámara Regional estará conformada por 33 diputados... ...de los cuales 17 pertenecen al Grupo Parlamentario Socialista... ...12 al Grupo Parlamentario Popular y 4 de Vox. Los de Santiago Abascal entrarán por primera vez en el Parlamento Castellano-Manchego... ...ocupando los cuatro escaños que deja Ciudadanos... ...que no logró representación parlamentaria en los pasados comicios. La sesión constitutiva, que arrancará a las 11 de la mañana... ...estará presidida inicialmente por el diputado electo de mayor edad de los presentes... ...asistido en calidad de secretarios por los dos más jóvenes. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha... ...la Plataforma Digital de Transporte Público de Viajeros de la Región. Así lo avanzaba el consejero de Fomento, Nacho Hernando... ...que visitaba el Transport Summit 2023... ...que durante estos días se celebra en Barcelona. Para el Gobierno de Castilla-La Mancha es un honor... ...el poder participar en la mayor feria del mundo de transporte público... ...que se celebra en Barcelona... ...y para nosotros, fundamentalmente, venimos a poder poner en valor dos cuestiones. En primer lugar, el ejercicio pionero que estamos haciendo... ...de poner en marcha el transporte excesivo a la demanda... ...también para que el derecho al transporte público... ...sea efectivo y sea real en nuestras zonas menos pobladas... ...pero también es algo importante el que vamos a poder... ...ya a través de la Consejería de Hacienda... ...y fomento, licitar la nueva Plataforma Digital... ...del Transporte Público de Viajeros de Castilla-La Mancha... ...que nos va a permitir tener en un mismo sitio... ...toda la información digitalizada y en tiempo real... ...de las líneas de transporte de autobuses... ...de transporte público de Castilla-La Mancha... ...eso va a ser muy útil, sobre todo para los usuarios y usuarias... ...también para las empresas que prestan estos servicios... ...pero también para la administración que tiene que poder coordinar... ...y planificar esas rutas o nuevas rutas... ...para que estén al servicio de la ciudadanía. Dentro de la agenda que tenemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...para esta feria, incluimos entre otras reuniones... ...con empresas del calibre de Indra o de Siemens... ...en la búsqueda de soluciones conjuntas... ...con empresas de ese gran calibre... ...pero también esta es una región de un enorme calibre... ...en la apuesta que está haciendo por la movilidad... ...de sus ciudadanos y ciudadanas... ...y por lo tanto estamos muy contentos de poder participar... ...en una feria tan importante y con empresas del sector... ...que son las mejores del mundo. Dentro de la agenda del Gobierno regional... ...Hernando ha mantenido varias reuniones... ...con empresas como Indra o Siemens... ...con el objetivo de la búsqueda de soluciones conjuntas... ...con empresas de gran calibre... ...tal y como ha asegurado el responsable de fomento. Las obras para restaurar las cubiertas de la colegiata de Yepes... ...están cada vez más cerca... ...en estos momentos se montan los andamios... ...sobre los que comenzarán a trabajar los obreros... ...en las próximas semanas... ...el pasado mes de mayo... ...el Ayuntamiento de la localidad aprobaba... ...con el apoyo de todos los grupos existentes... ...por entonces en el consistorio... ...una ayuda de 70.000 euros... ...para sufragar parte de los gastos. Pues para en la medida que nosotros podamos... ...ayudar a conservar este monumento... ...que es el emblema de Yepes... ...y que nuestros antepasados hicieron... ...porque además lo... ...se consiguió por las aportaciones de los obispos... ...pero verdad que en un momento de la obra... ...faltaba dinero y al final... ...los ciudadanos de Yepes... ...fueron los que pagaron la obra de la colegiata. Los trabajos se realizarán en distintas fases. Son cuatro fases... ...la más perentoria y primera... ...es la parte del ábside... ...y bueno, ya se están comenzando con las obras... ...falta de montar la grúa. Una restauración que en esta primera fase... ...tendrá una duración de un año. Hay que desarmar toda la techumbre... ...y volverla a armar... ...pues porque se está desplazando... ...se están desplazando los soportes... ...las vigas que sujetan el tejado... ...y entonces hay que desmontar todo... ...y volverlo a montar con materiales nuevos... ...los que se puedan aprovechar, se van a aprovechar... ...y luego volver a montar toda la techumbre... ...la teja árabe, volver a montarla. Además de la contribución municipal... ...son muchos los colectivos y asociaciones... ...que a través de la plataforma... ...Salvemos la colegiata de Yepes... ...han querido contribuir a esta causa. La obra en total supone un millón de euros... ...en donativos de las asociaciones... ...con rifas, eventos que ha organizado... ...el movimiento Salvemos la colegiata... ...y que ha estado en colaboración el ayuntamiento... ...permanentemente con ellos... ...se habrán conseguido unos 100.000 euros... ...más los 70.000... ...los 70.000 que ha aportado el ayuntamiento. Tomás Manuel Arribas apuesta no sólo... ...porque la institución local... ...siga apoyando esta restauración... ...o que se sigan recaudando fondos... ...a través de la plataforma... ...Salvemos la colegiata de Yepes... ...sino también porque la institución regional... ...apoya y la mejora de este bien de interés cultural. Yo mi llamamiento es esto... ...que todas las personas que quieran colaborar... ...y las instituciones... ...hay una página web que se llama... ...Salvemos la colegiata... ...que ahí se pueden hacer aportaciones y donativos... ...pero lo más importante, lo vuelvo a decir... ...es que las administraciones, en este caso regionales... ...se hagan eco de esta necesidad... ...que tenemos en Yepes y nos ayuden. La iglesia parroquial de Yepes es uno de los mejores ejemplares... ...que de arquitectura religiosa se conserva... ...en la provincia de Toledo... ...su construcción data del siglo XVI... ...y su autor fue el conocido arquitecto Alonso de Covarrubias. La diputada electa del PSOE a las Cortes de Castilla-La Mancha... ...Charo García Sacco ha recordado este martes... ...que los socialistas de la región están de acuerdo... ...con la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijó... ...de dejar gobernar a la lista más votada en los ayuntamientos... ...si bien, ante la posición del PP en la región... ...se ha preguntado qué es lo que va a hacer Paco Núñez. Quisiéramos saber que nos explique... ...si va a dejar por mentiroso al señor Feijó... ...si va a dejar que gobierne a la lista más votada... ...o qué va a hacer. La también candidata socialista a la Alcaldía de Camarena... ...ha indicado además... ...los candidatos y candidatas socialistas... ...que hemos resultado ser la lista más votada en las elecciones... ...entre las que me incluyo... ...pues nos vamos a presentar a las investiduras... ...porque pensamos que tenemos la legitimidad... ...para poder gobernar... ...porque hemos sido la lista más votada... ...somos las candidaturas que hemos obtenido... ...el mayor respaldo de la ciudadanía... ...y la última alternativa que tenemos... ...es un partido popular débil... ...y un partido de Vox más fuerte... ...que va a llevar las riendas de esos gobiernos... ...en el que bueno, ya sabemos... ...cómo funciona cuando gobierna la derecha... ...que ya lo hemos sufrido aquí en Castilla-La Mancha... ...que son recortes y retrocesos. Pero no sólo en Camarena... ...sino también en ciudades como Toledo... ...o Talavera de la Reina... ...donde ha resultado el PSOE... ...la lista más votada... ...los socialistas se presentarán... ...a la investidura en sendos ayuntamientos... ...y este plan... ...Tita García lo dejaba claro esta misma mañana... ...reivindicando los logros y avances obtenidos por la ciudad... ...en sus cuatro años al frente del gobierno municipal... ...y es trabajo, trabajo y trabajo... ...la alcaldesa en funciones de la ciudad de La Cerámica... ...se ha preguntado también sobre lo que piensan hacer PP y Vox... ...pues aún, según ha dicho, no se han pronunciado... ...bien, en relación a... ...sin embargo, el presidente del Partido Popular en la región... ...Paco Núñez, se ha mostrado convencido... ...de que habrá un acuerdo entre PP y Vox en Talavera... ...y ha confirmado conversaciones con los de Abascal... ...por su parte, Milagros Tolón, alcaldesa en funciones de Toledo... ...y candidata por el PSOE a la Alcaldía de la Capital Regional... ...también aseguró que el próximo 17 de junio... ...se presentará a la investidura... ...para continuar gobernando en Toledo... ...por supuesto que sí, soy la lista más votada... ...el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Toledo... ...Carlos Velázquez... ...ha sido una jornada histórica... ...por otro lado, ha expresado que los ciudadanos... ...han pedido cambio y lo tendrán... ...los toledanos pidieron cambio el día 28 de mayo... ...las urnas se llenaron con una mayoría absoluta de votos de cambio... ...y los toledanos van a tener cambio... ...aunque, eso sí, no ha aclarado... ...cómo se va a poner en marcha ese cambio... ...y tampoco la sintonía de su partido con Vox... ...el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha... ...Francisco Tierra Seca... ...ha indicado este martes que no hay ninguna novedad... ...en las tareas de búsqueda en la localidad de Manzanares... ...de Jesús González Borrajo... ...de 55 años y desaparecido desde 2019... ...en una investigación que es continuación del hallazgo... ...en un pozo, el pasado mes de marzo... ...del empresario Juan Miguel Isla. Las labores de la Policía Nacional han consistido... ...y además se siguen realizando a lo largo del día de ayer... ...revisando los posibles itinerarios... ...que haya podido ejecutar el día de la desaparición. Tierra Seca ha explicado que se han desplegado... ...todos los medios más modernos que tiene la Guardia Civil... ...y que aparte de la Unidad Central Operativa... ...la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real... ...sigue trabajando y se han desplegado medios... ...como los equipos de perros adiestrados y el GEAS. Se sigue gustando, además se van a intensificar... ...las labores de búsqueda mediante la utilización... ...de drones y otros aparatos... ...y yo lo que sí quiero lanzar es un mensaje... ...a la ciudadanía, sobre todo para que... ...en el caso de que conozcan algún detalle relacionado... ...con esa desaparición... ...se pongan en contacto con la Policía Nacional... ...con los cuerpos policiales para informar de esos aspectos... ...que pudieran llevar a la localización... ...de esta persona desaparecida.